Doctora, nada más le comento que después del reconocimiento voy a proyectar también la invitación para recordar el día de mañana Sí, perfecto, gracias Adelante doctor, estamos conmigo Buenas tardes, es un placer tenerlos aquí reunidos desde el espacio virtual que ofrece el Hospital Promeprime de la Universidad Autónoma de Nuevo León Bienvenidos empresas, emprendedores, estudiantes y maestros que desean conocer estrategias de planeación, de liderazgo y de ventas que tendremos a lo largo de esta semana empezando el día de hoy con la planeación que es tan importante en estas épocas inciertas El Hospital Promeprime de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue creado por una iniciativa en conjunto por la Facultad de Contraduría Pública y Administración, por la Facultad de Economía y por el World Trade Center de Monterrey y claro con la visión de nuestro señor Rector Ingeniero Rogelio Garza Rivera con el fin de ofrecer soluciones a las empresas para mejorar sus operaciones ante los impactos tan inciertos en esta actual pandemia que vivimos hoy tenemos el evento la semana con expertos en colaboración con el World Trade Center de Monterrey y pues estamos muy contentos porque está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez Zorrilla del cual le de una breve semblanza El ingeniero Carlos Rodríguez es ingeniero industrial y de sistemas con especialidad en administración por calidad total Cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas de mejora continua, innovación, operaciones y alta dirección Se formó como consultor en Osaka, Japón donde recibió entrenamiento en manejo de cambio, metodologías y herramientas de administración probadas a nivel mundial Desde hace 16 años es evaluador seño del Premio Nuevo León a la competitividad donde ha ayudado a más de 150 empresas a mejorar su desempeño Ofrece consultoría y entrenamiento para la mejora individual y organizacional desde el 2008 En el 2009 líder de manejo de crisis para la pandemia de influenza para Cal Center en México y Centroamérica Ha sido consultor invitado por World Trade Center para apoyar al desarrollo de las MIPIMES en la mejora de competitividad y desde que inició la crisis por COVID ha acompañado a los líderes de más de 60 empresas en su toma de decisiones para después acelerar su reactivación a través del World Trade Center y la Fundación Padwani de la India Actualmente es CEO de Genoma Consulting Business Performance and Innovation Pues estamos de hecho de mantenerles largos como ven Es un placer tenerte Carlos aquí Muchísimas gracias Gracias Y bueno pues es todo tuyo este espacio virtual Gracias doctora Muy amables Al contrario el placer es todo mío Gracias por la invitación Y pues claro con mucho gusto vamos a compartirles hoy algunas ideas Voy a tratar de que sean ideas prácticas Que se puedan llevar algo práctico Que puedan no solamente inspirarles a pensar en grande Sino también llevarse algo práctico para implementar ya mismo Entonces vamos a tratar de compartir algunas de estas ideas en torno a la planeación Como estrategia Ahorita les explico la diferencia Quiero hacer énfasis en el título de la charla La planeación Perdón la estrategia de planeación Tomar la práctica de la planeación como una estrategia Me pareció muy interesante Y quiero compartir desde eso con ustedes Denme un momento para compartir pantalla Muy bien ¿Están viendo mi presentación? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí Correcto Gracias ¿Me escucho bien? Muy bien, todo muy bien Perfecto, excelente Bueno pues vamos allá Bueno les comentaba Estamos muy acostumbrados a escuchar Probablemente habrán escuchado mucho acerca de planeación estratégica del negocio Business planning Casos de negocio Seguramente algún término parecido a este Pero pocas veces escuchamos hablar de la estrategia de planear Es decir, tomar la práctica de la planeación como una estrategia Y en esto quiero hacer énfasis Este título de la charla me pareció muy interesante Porque es un sutil cambio de enfoque Pero radical en el fondo Entonces planeación estratégica muchas veces causa cierto como Como pues no quiero decir repudio Pero sí hay gente que Hay empresarios que me han dicho No ingeniero, es que no me hable de planeación estratégica Porque me siento incómodo Algo no checa Algo no me gusta Creo que eso no es para mí Creo que eso es para empresas grandes Esto es para Yo soy una pyme Una micro Yo planear No, yo tengo que operar todo el día ¿No? Y entonces Como que es un concepto De alguna manera ya muy escuchado Tal vez trillado Tal vez poco entendido A ver La más importante de las tareas De las actividades Que tiene que realizar un dueño de negocio Un CEO Un director general Alguien que tiene la responsabilidad De llevar un negocio Con todo lo que implica Una de las tareas más importantes Que tiene que hacer Es precisamente definir el rumbo Planear Hacia dónde Llevar a este negocio Y tomar las decisiones correctas A partir De datos De información Esa es una de las principales responsabilidades Del director Pero también es una de las actividades Más descuidadas Más desatendidas Sobre todo A nivel de micro O de mediana empresa ¿Por qué? Porque nos Nos dejamos absorber Por la operación Estamos Estamos completamente Abrumados Por el día a día Y se nos olvida Hacer un alto En el camino Para repensar Lo que estamos haciendo Y volver a empezar Más ordenadamente Por eso El subtítulo Que yo aquí Quise agregar Es Enfoque y disciplina Como causa raíz Del éxito Estamos también Acostumbrados A hablar De causa raíz De los problemas Es decir Seguramente Habremos escuchado Muchas veces De las El origen Que Que está detrás De una situación Indeseable De un problema Y entonces Pocas veces Nos ponemos a pensar A analizar Cuál es el origen Del éxito O el origen De que las cosas Salgan bien A ver Un análisis De causas raíz Cuenta una historia Una historia De lo que sucedió Y que derivó En esta situación Indeseable En este problema En esta crisis Pero también El éxito Cuenta una historia Si hiciéramos El análisis Del éxito Pero cuando uno Tiene la fortuna De hacer algo bien Y algo Nos vino Pues bien Vamos a decir Llamemos de éxito Se olvida uno Ya del tema ¿No? Vuelta a la página Que padre Festejamos Nos vamos de fiesta Y se olvida el tema Cuando uno tiene problemas No Cuando uno tiene problemas El estrés Principalmente De contener el problema De resolverlo Nos lleva A un análisis Profundo De la situación Pero vale la pena También analizar Profundamente El origen Del éxito Y de eso Trata la plática Que voy a dar hoy Y quisiera Compartir con ustedes Algunas de estas ideas Entonces La historia Detrás del éxito Cada éxito Sea lo que sea Lo que le llames éxito Ya sea Éxito Vender más Ya sea Penetrar Un nuevo mercado Ya sea Que el negocio Pueda funcionar Sin ti Te puedas salir De la operación Cualquier cosa Lo que tú le llames éxito Ese éxito Una vez que lo consigues Trae detrás De sí Una historia Voy a poner este ejemplo Por supuesto Es muy conocido Ustedes conocen Esta cafetería Pero ¿Qué hace Una Este fenómeno De una cafetería Como Starbucks En donde hay Filas de gente Filas Haciendo Tiempo de espera Para conseguir Un café Que te puede costar 80, 100 pesos Es verdaderamente Un fenómeno Esto es lo que Yo podría decir Esto es un negocio Exitoso ¿Cómo puedo decir Este es un negocio Exitoso De uno que no lo es? Pues cuando tienes Dos establecimientos Uno del lado del otro Y llegas a uno Y lo ves lleno de gente Y pasas a otro Y lo ves vacío de gente Incluso Es 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 Esa Visualización De un negocio Con gente Y uno sin gente Que suele también ocurrir Que los que van llegando Van pasando por ahí ¿A dónde prefieren entrar? ¿Al negocio sin gente? ¿O al negocio con gente? Pues cualquiera podría decir No, vamos a entrar al negocio Que no tiene gente Pobrecitos Vamos a darles trabajo Pero no La gente piensa No Si no tiene gente Es por algo Seguramente algo No funciona en ese lugar Yo mejor me voy A donde está la gente Y probablemente El negocio Donde está la mayoría De la gente No es mejor que el otro Pero este Se ve exitoso Entonces cuando un negocio Exitoso Cuando se ve un negocio Exitoso Uno se quiere unir A ese negocio Exitoso Es atraído Por el éxito Entonces cuando tú ves Una cafetería Como Starbucks Donde un café Te puede costar 80 o 100 pesos Lleno de gente Y que cada vez Que vas a cualquier Sucursal La que sea En donde sea En cualquier lugar Del mundo Siempre tienes que hacer Por lo menos Una o dos personas De fila En el mejor de los casos En el peor de los casos Pues te tocará algo Parecido a la foto Que está aquí Detrás de ese éxito Hay una historia Lo que sí se ve La historia Que sí vemos Es Vamos a decir Suerte La gente dice Ah sí claro Es que si yo tuviera La suerte Que tuvo Aquel que fundó El negocio Starbucks Yo también podría Ser un gran empresario Otra es Lo que puede uno pensar O lo que uno ve O cree que uno ve Porque a veces No es que se vea Es que uno piensa Lo que piensa Que es evidente Detrás del éxito Ah es un genio Ah claro Es que Jeff Bezos Que fundó Amazon Es un genio Porque a los nueve años Ya había Determinado Que su abuela Tenía cáncer Es un genio Un niño genio Si yo tuviera La genialidad De Jeff Bezos Podría fundar Otro Amazon Bueno Ah es que tiene relaciones Ah es que esa persona Está muy bien relacionada Si yo tuviera Si yo tuviera los contactos Que él tiene en gobierno Seguramente Yo también podría ser Un gran empresario O también puedo decir Ah es que tiene capital Esta persona Tiene fondos Con dinero Yo cualquiera Puede hacer un negocio Con dinero O privilegios Esa persona Tiene privilegios Es que mira Heredó su negocio Si no hubiera tenido Un papá rico Que le heredara un negocio Pues no tendría lo que tiene Yo en cambio Si hubiera tenido Un papá rico Que me dejara un negocio Podría tener también Mi negocio Pero lo cierto es Que aunque Muchas personas en el mundo Tienen el capital suficiente Para construir una nave Espacial E ir a la luna No lo hacen Es decir Nosotros creemos Que vemos Lo que está detrás del éxito Pero en realidad Lo que no se ve Y que está detrás del éxito Es cuánto La gente Se mató estudiando Para lograr Eso Que ha conseguido Los sacrificios Que ha tenido que hacer Las decisiones Difíciles Que ha tenido que tomar Seguramente En el camino Habrá que Que ha debido Tomar muchas decisiones Algunas muy difíciles Desde despedir A alguien Hasta probablemente Cerrar una tienda Que no funciona Hasta probablemente Romper la relación Con un socio Que resultó No ser tan estratégico Fracasos Reinicios Vueltas a fracasar Caídas Y vueltas a levantar Eso es algo Que no vemos Pero está En la historia Detrás del éxito Enfoque Y disciplina No se ve No se ve Pero ahí está Seguramente Si analizamos A profundidad El éxito Detrás de ese negocio Habrá Alguno de estos elementos Y uno más Estrategias No se ven A simple vista Pero ahí están Por ejemplo Personas demasiado Amigables ¿Tú crees Que el bartender De Starbucks Por ejemplo Que te habla Por tu nombre Lo hace Porque quiere Ser tu amigo ¿En verdad Crees eso? ¿O qué tal Productos Que encuentras Fuera de su sitio Cuando vas al supermercado ¿Crees que Esas navajas De afeitar Que te encuentras En el pasillo De los cereales Están ahí Porque algún Empleado novato Le dio flojera Ir a dejar Ese producto Al lugar Que corresponde Por allá Tal vez En el pasillo De productos De higiene ¿En verdad Lo crees? ¿O qué tal Esta frase Hasta mañana Hay un restaurante En Monterrey Aquí en la ciudad De Monterrey Muy conocido Que cuando tú Te retiras Después de Consumir tus alimentos Y te vas Del restaurante Los empleos Te despiden así Hasta mañana ¿Crees que Solo quieren Hacerse los simpáticos Contigo Vaya Quien te despide En un restaurante Hasta mañana Quien espera Realmente verte mañana Llegas a un restaurante Una vez al mes Una vez al No sé Cada equis tiempo Depende que tanto Te gusta el restaurante Pero no vas a ir Todos los días ¿Se tratarán De ser los simpáticos Contigo? ¿O qué tal Un aroma Atrayente? Hay una tienda También muy conocida Aquí en Monterrey Y si alguien conoce ¿Cuál es el restaurante Que te despide Hasta mañana? ¿Y cuál es esta tienda De deportes Que tiene un aroma Muy característico Y lo conocen Lo pueden poner por ahí No sé si tienen Algún espacio Para chat O algún espacio Para comentarios Lo pueden poner ahí Hay una tienda De deportes También muy conocida En Monterrey Que cuando pasas A unos metros De la puerta Se abre por supuesto Y llega un aroma Que te invita a entrar ¿Tú crees Que ese aroma Es alguien Que se le pasó La mano Con el desinfectante O el desinfectante Más bien ambiental O alguno De los empleados Se puso La botella De perfume O a la señora Limpieza Se le chorreó Por ahí El fabuloso A la hora De trapear ¿De veras Crees Que es casualidad? ¿Te ha pasado Que después De tener Una conversación Con un amigo Tal vez Vía chat Por ejemplo Acerca de tu perro Poco después Comienzan a llegarte Anuncios De veterinarias De estéticas caninas De tiendas De mascotas Por todos Los medios ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que es coincidencia? ¿Realmente lo crees? La verdad Es que no Todo esto Son estrategias La persona Que en Starbucks Te habla por tu nombre Es una estrategia Está comprobado Las personas Las personas Quieren comprar Entre iguales La venta Es más fácil Cuando es entre iguales Si yo veo Una persona Que está muy Por encima de mí Digo No Eso va a ser muy caro No está a mi alcance Si la veo Por debajo de mí Va a decir No No creo que él tenga Lo que yo necesito Pero si lo veo Como igual Digo Sí Seguramente Él tiene Lo que yo necesito Y esto es lo que hace Starbucks Lo primero que hace Es romper La barrera De la confianza Las personas Que trabajan En Starbucks Están entrenadas Para hablarte Por tu nombre Para romper La barrera De la confianza No es lo mismo Carlos ¿Cómo te sirvo Tu café? A decir Señor ¿Cómo le gusta Su café? Parece una diferencia Insignificante Pero no lo es Está Esto es Parte de las neuroventas Está comprobado Te están Tratando De hacer Sentir En confianza Para que entonces Tú puedas Abrirte más A tus necesidades Si entonces Te puedan ofrecer más Y adivina qué Cuando estás En una En una fila Bueno En un mostrador En una tienda Como Starbucks Por ejemplo Te van a estar Preguntas Te van a hacer Muchas preguntas Tú llegas Y la primera pregunta Es ¿De qué tamaño lo quiere? ¿Quiero un café frappé? ¿De qué tamaño lo quiere? Chico, mediano o grande? Mediano Clean Imagínate De aquí en adelante Cuando vayas A una cafetería Similar a esta Piensa que Piensa en la campanita De la De la caja registradora ¿No? Lo quiere Lo quiero grande Clean Quiere que le agregue ¿Qué tipo de leche Quiere que le agregue? Leche de almendras Leche evaporada Leche Condensada Leche Leche de cabra Traída Desde Egipto De la bañera de Cleopatra ¿Qué clase de leche Quiere que le agregue? Bueno No, pues quiero que le agregue Leche de almendras Clean Suena la campanita De la caja registradora Cada vez que tú dices Que sí a algo Que te ofrecen Quiere un shot De vainilla Porque todos los clientes Que han tomado esta bebida Le han puesto Un shot de vainilla ¿Se lo agrego o no? Pues sí, agréguemelo Clean Entonces está sonando Clean, 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 clean Y cuando te llega la cuenta Tu café de 80 pesos Se convierte en un café De 115 pesos Claro Lo que está haciendo Esa persona No es casualidad Está vendiendo Está incrementando El ticket promedio Detrás de eso Hay una estrategia Lo mismo pasa Con los productos Que aparentemente Están fuera de sitio En el supermercado Están incentivando La compra Están creándote Una necesidad Tú no ibas Por navajas de afeitar Tú ibas por otra cosa Pero te las encontraste En el camino Bueno, pues ahí está ¿No? Hasta mañana No te están diciendo Hasta mañana Por hacerse los simpáticos En verdad Te están programando La mente Para que cuando pienses Otra vez En comida de ese estilo Vayas a ese lugar En fin Esto es estrategia Todo esto está Detrás del éxito Y no se ve Pero ¿De dónde surge La estrategia? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió? Puede ser De la improvisación Sí Una estrategia Puede surgir De la improvisación Sin embargo Pues no es sostenible En el tiempo Puede ser La característica De una estrategia O sea La estrategia Detrás de la estrategia Vamos a decir Que una característica Es que Tiene que ser De alto impacto El negocio Y sostenible En el tiempo No necesariamente De largo plazo Porque puede haber Estrategias de corto De mediano O de largo plazo Pero definitivamente De alto impacto Entonces sí Una estrategia Puede surgir De la improvisación Cuando te encuentras En una situación De contingencia De crisis Hay que contener El problema Hay que improvisar Y por lo pronto Hay que hacer algo Otra característica De la estrategia Es que es Hacer algo Es decir Es una acción No es solamente Una idea romántica Es una acción Concreta Que voy a implementar Pero Aunque hay empresas Que se la pasan Improvisando Todo el tiempo Porque todo el tiempo Están en caos La verdad Es que Esas estrategias Suelen luego Confundirse Con acciones Remediales De operación Del día a día Entonces una estrategia No hay que confundirla Con la operación Del día a día ¿Puede surgir De la improvisación? Sí, sí puede ser ¿Puede salir Una estrategia De la intuición? Sí ¿De la intuición De quién? De quien tiene La visión más amplia Del negocio Normalmente el líder El dueño El CEO Es difícil pensar Que una estrategia Va a salir De la intuición De los empleados De primera línea Todos tomamos decisiones A lo largo y ancho De la organización Todos Todos tomamos decisiones Desde el director general Hasta la persona Que está detrás Del mostrador Atendiendo a los clientes Todos tomamos decisiones Pero las decisiones Que tienen impacto De carácter estratégico Son las decisiones De alto impacto En el negocio Entonces un empleado Que está detrás del mostrador Puede decidir Tal vez si le ofrece Un producto U otro al cliente Si le da esta opción Si le da esta promoción Etcétera Y eso pues impacta A nivel de cliente Su jefe Tal vez pueda decidir Si pueden ofrecer A un segmento Un grupo de clientes En una hora determinada En un día determinado Ciertas promociones O ciertas campañas De productos Y entonces Tiene a lo mejor Un impacto A nivel segmento De mercado El jefe del jefe Probablemente decidirá Y así sucesivamente O sea Impacto de más alto alcance Hasta llegar al CEO O al director general O al dueño Que es el que decide Con un nivel de impacto A todo el negocio A todos los puestos De trabajo De sus colaboradores A todos los segmentos De mercado Incluso más allá Porque puede incluso Decidir cosas Que van a afectar Otros mercados Puede salir De la intuición Del líder Pudiera ser Una estrategia Puede surgir De la intuición Una estrategia Puede surgir De la suerte Del error Del descubrimiento Bueno pues está Más que evidenciado A lo largo De la historia De la humanidad Muchos de los grandes inventos Han surgido De un error Es decir Vaya Newton No tenía la intención De descubrir la gravedad Simplemente le cayó Una manzana en la cabeza Y encontró por ahí Que algo pasaba Analizó 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 Concluyó Y entendió Bueno así nos puede Llegar a ocurrir En la empresa Correcto Entonces sí Sí puede surgir De la suerte Del error Del descubrimiento De la experiencia Claro De la experiencia También puede surgir Alguna estrategia Claro que sí De la experiencia Podemos nosotros Determinar Algunas estrategias De negocio Sin embargo Todas estas ideas Tienen una característica En común La estrategia Depende de una sola persona Del hombre O la mujer orquesta Y eso El problema de eso Es que no es sostenible En el tiempo No es garantía Tampoco de que sea De alto impacto Y de largo alcance Para el negocio Entonces ¿De dónde podemos Sacar las estrategias Como la de Starbucks O como la de Alguno de estos otros Negocios Que en todas Sus tiendas En todas Sus operaciones En cada una De sus sucursales Las cosas funcionan Exactamente de la misma Forma todo el tiempo A lo que también Le llamamos Estandarización ¿De dónde puede salir Una estrategia Estandarizada Que impacta De manera masiva A todos los segmentos De mercado Que atiendes? Bueno pues Seguramente De la planeación Y digo seguramente Porque habrá quien Diga No bueno Yo en realidad No hice ningún plan Ahorita vamos a ver Qué es eso De los mitos Y las realidades En torno a la planeación Pero yo estoy convencido Que de la planeación Surgen las estrategias De más alto impacto De más largo alcance Y que son más Fáciles de estandarizar Y sostener en el tiempo Tomar la práctica De planear Como una estrategia Pues es algo muy inteligente Es decir ¿Qué está detrás De tu éxito? Ah pues detrás De mi éxito Es que hice un plan Pero por qué Es tan difícil A veces planear A ver Hay empresas Que Que nos dicen Ingeniero Yo no tengo tiempo De planear Bueno no tienes tiempo Porque no te interesa ¿Y por qué no te interesa? Pues no te interesa Porque no le ves la importancia Falta de visión O estrechez de visión ¿No? Entonces Una de las De las habilidades Que debemos desarrollar En los líderes Es amplitud de visión Pensamiento Eso es a lo que le llamamos Pensamiento estratégico Y pensamiento estructurado A, B y C Ambos combinados El pensamiento estratégico La amplitud de visión Y el pensamiento estructurado La Y el Una Una Que es Después le sigue Un B y un C Es decir Esta parte de Procesos De apego a procesos Ambos Dan como consecuencia La capacidad De Generar Estrategia Planes Como Como estrategia Entonces Una estrategia Es audaz Es detallista No es generalista Te quiero decir Con eso Es decir Yo no 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 implemento Una estrategia O Lanzo por ahí Al grupo De colaboradores Que me ayudan En el negocio Una idea Para que lo implementen Cuando quieran Quien quiera Pues no No puedo ser así De generalista No les digo Hay que hacer esto Quien No pues quien quiera O cuando quieran Así no funciona Esa estrategia No va a llegar Jamás A ningún lado La estrategia Es detallista Es decir Tengo que ser claro Quien lo va a hacer Cuando lo va a hacer Como lo va a hacer Donde lo va a hacer Por que lo va a hacer Cuanto va a costar Hacer eso Que recursos requiere Todo el detalle Entre más detalle Yo le pueda Poner a la estrategia Más efectiva Y menos probabilidades De fracaso Tendrá esa estrategia O más probabilidades De éxito Como lo quieran decir Detrás de un plan ganador Es decir Una estrategia Un plan como estrategia Una estrategia Que funcione Por lo menos Deberíamos de considerar Siete elementos Debe ser un plan formal Quiere decir Que no esté en tu cabeza Cualquier cosa Que no sea nada más Que quede en tu cabeza Que quede documentado Que sea comunicado Que sea Y documentado Quiero decir No tiene que estar Documentado en papel Puede estar documentado en video Puede estar Documentado en audio Pero documentado Que no quede nada más En la cabeza de una persona Romper con el hombre Mujer o orquesta Es fundamental En la planeación estratégica Completo Que abarque Todas las áreas Sobre las cuales Estamos Desarrollando Esta estrategia Todos los ángulos Del objeto de estudio Para el cual queremos planear Si es la organización Pues todas las áreas De la organización Completo Todos los ángulos Tienen que estar cubiertos Informado Informado quiero decir Que esté basado En decisiones informadas Es decir Basado en hechos Y en datos Eliminar Hacer a un lado Lo anecdótico Los yo creo Pienso Me parece que Y sustituir eso por Aquí están los datos Aquí están los hechos Esto ha ocurrido Así vamos Esto dicen mis indicadores Esta es la historia Estos han sido los resultados De los últimos años Etcétera Gestionable Que yo pueda darle Seguimiento Tengo que poder Darle seguimiento ¿Cómo voy a lograr Que sea gestionable Que yo pueda Dar seguimiento A la estrategia A la implementación Conforme fue diseñada Esa estrategia Pues con todo lo anterior Si es formal Si es completo Si es informado Podré entonces gestionarlo Y además que sea medible Un plan medible Que yo pueda medir El progreso A ver Hay objetivos cualitativos Y hay objetivos cuantitativos Lo cuantitativo Pues es muy fácil de medir Números Hechos Datos Y lo cualitativo También es posible medirlo Puedo medir el progreso De lo cualitativo Por ejemplo Certificar en la norma ISO 9000 Es cualitativo Yo no digo Medio certifique O certifique y medio Yo digo Certifique o no certifique Y el Medir el progreso Es en cuanto tiempo certifique Tuve un cliente Hace Algunos años Que Tenían El propósito De certificar En una norma De su industria En una norma Estándar De su industria Ya llevaban Tres años Esforzándose Por intentarlo Cuando era una norma Que en promedio Las organizaciones Lograban certificar Nueve meses Pues obviamente Algo está mal ahí ¿No? Si yo tengo que poder medir ¿No? Implementado No implementable ¿Qué quiere decir? A ver Un plan Un plan No es solamente Lo que está en el papel O en las ideas O en las ideas Que están ahí Integradas En algún audio O en algún video No No es eso El plan Es lo que está en marcha Si no está en marcha No es un plan Es un conjunto De ideas Es una buena intención Es Llámale de otra manera Pero Yo no le llamaría plan Hasta que no está en marcha Es decir Cuando ya se está implementando Cuando alguien Ya le está Pidiendo cuentas A alguien De lo que debía estar haciendo Cuando estamos haciendo Que las cosas pasen Entonces Yo digo Hay un plan en marcha Yo no digo Hay un plan en el cajón Pues eso no es un plan Eso es Una idea Una intención Otra cosa ¿No? Flexible Las organizaciones A ver Con todo lo que sucedió Con el COVID Hay organizaciones Que siendo realistas El COVID No fue el origen De su crisis Ya traían crisis Hay organizaciones Que el COVID Que no venían en crisis Pero el COVID Las puso en crisis Hay organizaciones Que no solo No estaban en crisis Sino que El COVID Incluso Les ayudó A salir De la crisis Y algunas Incluso Que esa fue La razón De su éxito El mismo COVID ¿No? Si no Pregúntenle A Uber Este A Didi A estas plataformas ¿No? ¿Cómo les fue con el COVID? Entonces Pero Todas estas organizaciones Tuvieron que ser flexibles Ante una situación De contingencia Como esta Conozco empresarios Que desde el día 1 De la pandemia Hasta el día 3 Vamos a decir No sé Los siguientes 8 meses Después de la pandemia Estaban negados Absolutamente negados A moverle a su plan Es que mi plan Es inamovible Es que yo tengo un plan Sí Pero si tu Si tu entorno cambió Tienes que poder Modificar tu plan Si tu plan Se vuelve inflexible Es un arma de doble filo Te puede jugar en contra Entonces tu plan Tiene que ser flexible Por otro lado También conozco empresarios Que Le están moviendo Al plan Con esta idea De la flexibilidad Le están moviendo Al plan Todo el tiempo A ver Si yo tengo que hacer Cambios en mi plan Todos los Todos los meses Todas las juntas directivas Mi plan cambia El rumbo cambia Ya no vamos para allá Ahora vamos para allá Ahora vamos para allá Y todos los días O todas las juntas directivas Cambio el rumbo Algo está mal En mi planeación Algo estuvo mal Enfocado desde el principio Algo no está funcionando Flexible No quiere decir Que lo puedo mover Todo el tiempo Flexible quiere decir Que tengo que Poderme adaptar A la realidad Que rodea A mi entorno Algunos mitos Y realidades En torno A la planeación Podrían ser Por ejemplo La planeación Es para las grandes empresas Rompemos ese paradigma La planeación Aplica para cualquier organización Desde una organización Micro Familiar De dos personas Hasta una corporativa De cinco mil empleados A ver Si las grandes compañías Las grandes corporaciones No pueden prescindir De la planeación Porque las micro Y las medianas Empresas Sí podrían La realidad La realidad es que no pueden La respuesta es No pueden prescindir De ella ¿Por qué lo hacen? Por otras razones Porque no saben planear Porque han tenido Malas experiencias Planeando Porque la operación Les ha comido más El Les ha ganado terreno Vaya la operación Y la operación Ha tomado el control De ellos mismos En lugar de ellos Tomar control De la operación Y eso Tiene su origen También en una falta De planeación ¿Sí? Con una mala planeación Porque otro paradigma Es cuando la gente Dice no tengo un plan En realidad Siempre tenemos un plan No existe tal cosa Como no tener un plan Yo tengo un plan Siempre en la cabeza Me quiero mover De aquí para allá Tengo un plan Me voy a mover De aquí para allá Mientras que seamos Personas vivas Que pensamos Y seres inteligentes Sabemos lo que hacemos Entonces Tenemos un plan En la mente El problema No es Que tengas un plan Entonces La propuesta Para que puedan Implementar Como estrategia Un plan No es que No es que No lo tengan Es que el plan Que tengan Sea el plan Correcto El plan Detallista El plan Igual que decíamos De la estrategia Que no es generalista El plan Tampoco es generalista El plan Tiene que ser detallista Entonces Los planes Fracasan principalmente Por falta de detalle Porque están Demasiado genéricos Porque no tienen Todos los puntos Amarrados Por eso Fallan los planes Planear Es perder el tiempo Me dicen algunos Debemos ejecutar Y en el camino Vamos corrigiendo Cuando Estás en una situación De crisis De contingencia Ya no Hablemos del COVID Que ya está Demasiado Hablado el tema Hablemos de un incendio En tu planta Estás en una contingencia Por supuesto Por supuesto Que ahí no hay tiempo De sentarte A planear A ver qué voy a hacer Ahí tienes que tomar Acciones inmediatas Y ahí en el camino Vas corrigiendo Pues prueba Con cubetas de agua Si no se apaga el incendio Prueba con arena Si no se apaga el incendio Prueba con otra cosa Lo que quieras Que pruebes Pon No sé Qué se te ocurra Trata de improvisar De acuerdo Pero eso no es En realidad Planeación Eso es Contención Reacción Corrección De un problema dado La planeación En sí misma Debe ser Programada Y debes ir Sí, corrigiendo En el camino Porque decimos Que es flexible Pero Pero estás Corrigiendo En el camino Lo que se sale De la planeación Porque el entorno Te afecta Porque algo cambió No porque hiciste Un plan Superfluo Demasiado Vamos a decir Vaya Falto de detalle O sea La corrección En el camino No es Para corregir Fallas en el plan No debería ser así Entonces El mayor El primero Y el mayor De los éxitos De una organización Es Un plan exitoso Y el mayor De los fracasos Es un plan fallido Desde ahí Porque el plan Que falla El plan estratégico Que falla Termina generando Una cadena De errores De omisiones Y terminas En un caos La planeación Ya pasó de moda En verdad He escuchado eso Por increíble Que parezca He escuchado Gente que dice La planeación Ya pasó de moda Bueno pues es que Si la planeación Es una moda Efectivamente Pues no estamos Para modas En realidad Como dice alguien Por ahí De la moda Pues lo que te acomoda Y si la planeación No te acomoda Bueno yo no sé En qué caso Uno puede acomodar Una planeación Más bien Pues no sé planear Hacer que te pide ayuda Pero no digas Que la planeación Está pasada de moda Algunas realidades La verdad es que Planear es difícil Sí Sí es difícil Porque requiere Involucrar gente Es difícil Cuando tenemos Una idea equivocada De lo que es la planeación Cuando pensamos Que planear Es arrastrar el lápiz Poner en papel Algunas ideas Y nos pasamos Días Y semanas Dándole vueltas A lo mismo Obviamente eso no es Eso es un vicio De la planeación No es en realidad Un proceso La planeación Es un proceso La planeación Es un proceso Y es un proceso creativo Hay que meterle Creatividad al proceso Pero sobre todo Es un proceso Es decir Hay un A Un B Un C En el proceso De planear La planeación Sin ejecución Pues no es No es tal cosa La planeación Solamente tiene sentido En la ejecución De otra manera No tiene ningún sentido Y planear Exige Trabajo en equipo No hay forma De hacer un plan exitoso Si lo hiciste solo Tú nada más O en petit comité Yo con mi brazo derecho Con mi mano izquierda Y nada más Bueno Puedes hacerlo así Pero las probabilidades De fracaso Se incrementan Si involucras Más gente La gente Que tiene el contacto Directo con el cliente La gente Que tiene más Antigüedad En la empresa Y conoce De dónde vienes Y conoce Todas las entrañas Del negocio La gente nueva Que va llegando Y tiene una perspectiva Fresca Si involucras Si involucras Si involucras a mucha gente Desde muchos ángulos De muchas perspectivas Y sabes integrar Todo ese conocimiento Y esa experiencia En tu planeación Vas a incrementar Las probabilidades De éxito Cinco factores Clave Para un plan exitoso Yo diría Conoce a tu cliente Aprende de tu cliente El cliente Es primero Todo empieza Con el cliente Y todo termina Con el cliente Tu negocio Son las ventas Y las ventas Son los clientes ¿Cómo piensa un cliente? ¿Qué juicio Hace el cliente De tu producto De tu servicio De tu trato? ¿Por qué te ve Diferente el cliente? ¿Cuánto está dispuesto A pagar ese cliente? La voz del cliente Es la entrada Más valiosa La más importante En tu proceso De planeación Y es Sorprendentemente Una De las entradas Más ausentes En los planes estratégicos Muchas Muchas Pero muchas Empresas No tengo una estadística Pero en mi experiencia De la cantidad De empresas Que me ha tocado Dirigir en los últimos 10 años Dedicándome Tiempo completo A la consultoría Les puedo decir Que muchas empresas Tienen A ver Fallas garrafales O En cuanto que están Miriendo la satisfacción De sus clientes Pero no tienen Un plan de acción Asociado a ello Ahí están las encuestas Ya cumplimos el requisito Palomeado Encuestas de satisfacción Palomeado Ya se hizo Muy bien Y el plan Asociado De acción Que pone Solución A cada uno De los comentarios De observaciones De los clientes No Pues ese no lo tenemos No está Nadie lo tiene O Se hizo alguna vez Se quedó por ahí En el camino Etcétera ¿No? Otras organizaciones Que de plano No lo están haciendo No están midiendo La satisfacción De los clientes Los comentarios De la retroalimentación De clientes No tienen Canales abiertos De retroalimentación Con clientes O algunos Que incluso Tienen Sus encuestas De satisfacción Mal diseñadas Con preguntas Tendenciosas Donde En realidad Le estoy diciendo Al cliente Lo que quiero Que me diga Ya está La respuesta Dada No sirve No me ayuda ¿No? Entonces Este es uno De los Factores clave Para un plan Exitoso Incorporar A tu plan Lo que dicen Los clientes Objetivamente Con una encuesta Bien diseñada Muy objetiva Y bien hecha ¿No? Y además Que realmente Puedas Poner Todos Los comentarios De observaciones De los clientes En un plan De acción ¿No? El módulo De negocio Claro E integrado Es también Un factor Clave De éxito Hablamos Mucho De modelos De negocio Pero pocas Personas Entienden Lo que realmente Es un modelo De negocio El modelo De negocio Te debe Llevar A la rentabilidad Y a un crecimiento Sostenido Hay empresarios Que me han dicho Ingeniero Yo no quiero Crecer Yo quiero Nada más Que este negocio Me dé Para el chivo De la semana Yo nada más Quiero Que este negocio Siga Lo mismo Que ha venido Haciendo Los últimos 30 años Pero con menos Desgaste Yo lo que quiero Es estar tranquilo Relajado Dejar De resolver El problema Bueno Yo lo que les digo A estos empresarios Es que Si no creces Si no pones En la agenda De tu De tu plan Un objetivo De crecimiento Tarde o temprano Estás condenado A la muerte O sea Vas a morir Y más Conforme Vamos avanzando En la globalización Y nos vamos Moviendo En un ritmo Mucho más acelerado De la globalización Con mucho más razón Y entonces aquí Les iba a compartir El ejemplo De esta tienda Una tienda Que se llama Salsipuels Su servidor Es de Torreón Mi tierra es Torreón En Coahuila Allá crecí Y había Cuando yo era chico Por allá de los 70 Una tienda Que se llamaba Mercería Sarsar Por el dueño Elías Sarsar Son de origen Árabe Ya sabes Arbanos Y entonces Esta tienda Nadie la conoce Por su nombre Todo el mundo Empezó a conocerla Por un apodo Le empezaron a poner Un apodo A la tienda Y a la tienda Se le empezó A llamar Salsipuedes Salsipuedes Porque tú ibas Y el señor Sarsar No te dejaba salir Si no era con algo Si no habías comprado algo No, era imposible Salir Literalmente Imposible salir De la tienda Si no comprabas algo Entonces Se empezó a llamar Salsipuedes El problema de Salsipuedes Es que es una empresa Familiar De muchos años De mucha trayectoria Pero Pero con esta misma idea De yo nada más Quiero que El negocio De Para el chivo De la semana Es una tienda Que a lo largo del tiempo Más de 50 años Ya en el mercado Pues no ha crecido En realidad La misma tiendita En el centro De la ciudad Pasan los años Pasan las generaciones Y ahí sigue la tienda Y ahí sigue Y ahí sigue Y ahí sigue No ha crecido en realidad Hoy en día En el centro de Torreón Hay muchas mercerías Muchas No son una, dos, tres Hay a lo mejor 15, 30 mercerías A la redonda De Salsipuedes 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 Sigue siendo La mercería Del pueblo La mercería del pueblo La mercería que todo mundo Que algunos recuerdan Pero ese recuerdo Comienza a morir ¿Por qué comienza a morir? Porque las generaciones Que iban a la mercería Y tenían esos recuerdos De Don Elia Salsar Ya, pues ya están pasando Es decir, ya se están muriendo Entonces lo que siguen Son las nuevas generaciones Que ya no tuvieron esa experiencia Entonces ese sentido Incluso de romanticismo Alrededor de la tienda Del pueblo Está también Muriendo con el tiempo Entonces de alguna manera Tienes que tener en tu agenda Un plan de crecimiento O morirás Esta empresa en sí Ha sido muy exitosa Porque a pesar de todo esto Ha permanecido en el tiempo Pero no es la realidad De muchas otras empresas Por eso hay una gran Mortandad de empresas En Latinoamérica Empresas pequeñas Que no duran tres años Cinco años Entonces, bueno Tener claro el modelo de negocio ¿A quién atiendes? ¿Para quién trabajas? ¿Cómo mantienes una relación Directa, positiva y consistente Entre los diferentes elementos Que contribuyen a la rentabilidad El sistema financiero El sistema de clientes Las operaciones El sistema de personal El sistema de gobierno La infraestructura Todo lo que confluye A que generes rentabilidad Eso es tu modelo de negocio La mejora continua Y la innovación Operaciones cada día Más optimizadas Tus procesos Tienen que ser Cada vez Mejor configurados Que eliminen El desperdicio Es decir Que hagas más Con menos En menos tiempo Con menos pasos Más rápido Y para eso Solamente mejora Continua innovación Todo el tiempo Adquirir Desarrollar El talento Que tu empresa Sea conocida Por la gente Mejor Mejor capacitada Es decir Que la gente diga No, es que me atendieron De maravilla La gente está Absolutamente capacitada Como el ejemplo Que daba Starbucks Esta gente está Absolutamente bien capacitada Porque siempre Siempre Todo el tiempo Te van a atender De la misma forma Una de las cosas Más difíciles De controlar En los procesos Pues es la variación Pero cuando los procesos Están operados Por el factor humano Como es el caso De un bartender La variación Es todavía Mucho más difícil De controlar ¿Cómo la controlas? Capacitación 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 La capacitación En campo Ahí No sé si les ha tocado Pero En algunos establecimientos Te encuentras Al vendedor Demostrador O la persona Que te está atendiendo Y detrás de él Otra persona Que le está asesorando Al oído Y le dice Ahora dile esto Al cliente Ahora dile esto Otro Ahora es esto Ahora es aquello Entonces es capacitación Capacitación Todo el tiempo Un sistema financiero Sólido Entiende tus finanzas Hay empresarios Que no entienden Realmente sus finanzas Nunca jamás Le piden al contador Sus todos financieros Y cuando se los piden No saben cómo interpretarlos Si te tienes que meter A un curso De finanzas Para no financieros Adelante Hazlo Pero Y finalmente La ejecución La ejecución Es Si Si del 1 al 5 Es el 50% De tu plan El otro 50% De tu plan Es la ejecución Haz que las cosas pasen Pasar de las ideas A la acción En ese sentido Me gusta mucho Esta metodología Que tratamos De Ayudar a las empresas A implementar Si no la has escuchado Seguramente La La vas a A escuchar Es decir Es Es muy Muy conocida Que dice A ver Hay una Hay cuatro pilares Que las organizaciones Tienen No importa el giro No importa el tamaño Si es chiquita Si es grande Si es pequeña Es del tamaño que sea Del sector que sea Todas las empresas Tienen Un pilar Que se llama Clientes Si no tienen clientes Pues no es una empresa Si no tiene clientes No es No es un negocio Es decir Si tiene clientes Es entonces Una Empresa potencial Si hay clientes Interesados en tu Oferta de valor Hay Entonces hay Hay una posibilidad De negocio Entonces Todas las empresas Tienen clientes ¿Cierto? Todas las empresas Tienen que cuidar Vigilar Un sistema financiero Ingresos Regresos Cuanto me queda Rentabilidad Ganancias Tengo que cuidar Un sistema financiero ¿No? Flujo de caja Tengo que cuidar Todas las empresas Tienen esto No importa Cuál no De qué giro O de qué tamaño Todas las empresas Tienen procesos Todas No hay una empresa Que no tenga procesos Y todas las empresas Tienen talento Talento humano Por más que sea Una empresa muy automatizada Que trabaja con Máquinas de control numérico O que trabaja Incluso ya con robots Alguien tiene que Darle mantenimiento A los robots Alguien tiene que Programar las máquinas Alguien tiene que Finalmente atender La llamada del cliente Entonces Todas tienen talento Sobre estos cuatro pilares Se monta entonces Una compañía Y si esos cuatro pilares Están bien balanceados Esto es lo que se conoce Como el balance Scorecard Donde la palabra clave De esta metodología Que está aprobada A nivel mundial Que funciona No es scorecard Como muchos piensan Que se trata solamente De medir indicadores De cada una de estas categorías De cada uno de estos pilares No La palabra clave Es balance La palabra clave Es balanceado Tu organización Tiene que estar balanceada Si yo tengo Clientes muy mal cuidados Muy mal atendidos Pero Como yo soy financiero Porque traigo una formación En finanzas Porque Lo mío Son las finanzas Cuido muy bien el dinero Cuido muy bien Los ingresos Los egresos Todo lo cuido muy bien A ver Un financiero Que realmente es financiero Una de las primeras cosas Que va a cuidar Son a sus clientes Entonces No puedo tener La columna de clientes Descuidada Y la columna de finanzas Muy bien cuidada Y la columna de procesos Muy desatendida Con procesos Que no se comunican Con procesos Todos desconfigurados O la columna de personal También Pues muy descuidada Con personal sin capacitar Con personal mal perfilado Vaya Si puedo tenerlo Pero Entre más desbalanceados Sean Mis cuatro pilares Entonces Más caos Mi organización Y el caos Se observa así Una organización Que tiene unos pilares Más sólidos Que otros Pues va a ocurrir Algo como este Un pilar débil Alguien va a llegar Se va a recargar ahí Se va a recargar En lo financiero Una situación Como la del COVID Que trajo Que una de las primeras cosas Que trajo Fue crisis financiera Pues va a llegar Y va a tronar La organización O Una organización Que simplemente No se sostiene Porque algunos De sus pilares No le dan Ni siquiera Forma de organización Caos total El caos total Cuando todos los pilares Están desbalanceados El ideal El modelo ideal Será que tuvieras Estos cuatro pilares Absolutamente bien balanceados Sólidos cada uno En lo propio Y sobre él Monta esta organización Pero esa solidez No es absoluta De cada pilar Cada uno de los pilares Tiene que estar Interconectado Con cada otro Entonces Finanzas refuerza A clientes Y clientes Refuerza finanzas Como finanzas Refuerza procesos Como proceso Refuerza finanzas Como proceso Refuerza clientes Y clientes Refuerza procesos Y procesos Es operado Por personal Por talento humano Que entonces También requiere Procesos Para ser capacitado Entonces Los procesos Refuerzan Al capital Al talento humano Etcétera Al final En esta última Gráfica La columna Talento La sustituimos Por aprendizaje Aprenden las personas La organización Aprende Lo que las personas Hayan aprendido Y en ese aprendizaje Tenemos al capital humano Al capital informático Y al capital organizacional Esto es lo que se conoce Como balance score Es fácil Práctico Muy estructurado Le da al director general Una estructura De pensamiento Muy Muy Adecuada Para llevar su negocio Y se observaría Más o menos así Esta es la relación Causa-efecto Entre las cuatro dimensiones Del balance score Vamos a decir Desafío De aprendizaje Y crecimiento Es decir Los retos que yo tengo Que desarrollar En mi capital humano En mi capital informático En mi capital organizacional Si el capital humano Es el talento humano Si yo tengo Personas Perfectamente bien perfiladas Bien contratadas Reclutadas y contratadas Vaya Muchas organizaciones Sobre todo las micros Las pymes ¿Cuál es la práctica común Que tienen? Pues contrato Al primo Al amigo Al compañero Al compañero De clase Está bien ¿Por qué? Porque muchos son Emprendedores Que empezaron El negocio De la nada Y de quién Podían echar mano Pues del familiar Del amigo Pero en cuanto Tu empresa Empieza a ser consolidada Hay que empezar A pensar más Profesionalmente ¿Pues sería lo profesional? Pues tengo Un puesto Que tiene Unas características Que requiere Un perfil de persona Con unas competencias Necesarias Esa sería La manera correcta Entonces si yo tengo El personal Bien perfilado Bien capacitado Con las competencias Adecuadas Va a poder operar Los procesos Adecuadamente Entonces tiene un impacto En los procesos Entonces hay una relación Causa-efecto Personal bien Bien calificado Procesos bien operados Incluso bien diseñados Porque quien diseña Los procesos Pues es el personal Pero procesos Bien Bien diseñados Y bien operados Van a dar como consecuencia Clientes contentos Clientes contentos Van a dar como consecuencia Finanzas sanas Es decir Ingresos Más referidos Más clientes Crecimiento Y además Los procesos bien operados También van a Van a contribuir Al sistema financiero sano Porque van a Reducir costos Etcétera Entonces esta relación Para cada una de las dimensiones Hay indicadores clave Y ahora sí Es lo que De donde surge El scorecard Del sistema Del balance score Entonces Es una metodología Que yo recomiendo mucho Implementar Porque es aplicable A cualquier organización De cualquier tamaño De cualquier giro De cualquier sector Y está probado Que funciona muy bien Finalmente Hacer que las cosas Pasen Del balance De tu plan estratégico Basado en el balance Scorecard Van a surgir Estrategias Ahora sí Como todas las estrategias Que ya dimos de ejemplo Y ahora hay que hacer Que eso pase Que eso ocurra Instalar Algunos factores clave Para que las cosas Pasen Instalar la capacidad De gestión Repartir la responsabilidad Instalar capacidad De gestión Quiere decir Delegar Traer más gente Que tome Una parte De la responsabilidad De sacar adelante Ese plan estratégico Entonces No vaya solo En la implementación Del plan Ni siquiera Desde la planeación Siempre acompáñate De la gente Que conoce De una parte De una parte Del negocio A profundidad De sacar los vicios Del management Como el micromanagement O la juntitis O juntas no efectivas O el workaholismo O la comunicación No efectiva ¿No? Entonces El micromanagement Es un gran tema No hay una palabra Que lo describa En español Pero A lo que se refiere Es cuando Una persona Un jefe Cree que Nadie es capaz De hacer nada bien Solamente Entonces Como nadie es capaz De hacer nada bien Él O lo hace Él No déjame Yo lo hago mejor Y entonces Pierde esa capacidad De delegar Y entonces O se siente O delega Pero se siente Profundamente incómodo Y entonces Siempre está Detrás de la gente Respirándoles En el oído Entonces Bueno Todos estos elementos Pueden Dar lugar A una situación Caótica A la hora De la ejecución ¿No? Establece Mecanismos De gestión Y de rendición De cuentas La gente Tiene que sentirse Estresada De saber Que va a tener Que rendir cuentas Y tiene que haber Una serie De consecuencias De lo que pase Lo que pase Es decir Si las cosas Salen Conforme Fueron Pensadas En el tiempo Que fueron pensadas Hay consecuencias Positivas Y si las cosas No salen Habrá consecuencias Negativas Y las consecuencias Pueden ser Pues tener que Renegociar A lo mejor El tiempo De entrega Pero entonces Habrá Habrá Situaciones Que tienen que Cambiar de prioridad Entonces habrá Incluso Pudiera caer En la evaluación Del desempeño De la gente Pues ligar Por ahí Algunos temas Con la evaluación Y finalmente A alguien Le va a tener Que pegar En el bolsillo Y finalmente Si eso no pasa Si no hay Un mecanismo De gestión Y rendición De cuentas Las cosas Difícilmente Van a avanzar Entonces Ten cuidado Con lo que aceptas Y si lo aceptas Es problema tuyo Es decir Nosotros como líderes Lo que aceptemos Si yo acepto Que la gente Llegue tarde A una junta De revisión De resultados O tiene que entregar Un reporte De avances Y lo entrega tarde O llega tarde Si yo lo acepto La gente aprende Y de esa manera Se hace la cultura La gente aprende Que no pasa nada Entonces la siguiente ocasión Va a llegar tarde Te voy a entregar El reporte tarde Si yo acepto Que me entreguen Un reporte incompleto O una matriz de acción Con el despliegue De las estrategias Incompleta Entonces La gente aprende Si no pasa nada La gente aprende Entiende que No va a pasar nada Entonces Tu trabajo como líder Es hacer Que las cosas Realmente Sucedan Entonces Si Si me entregan Un reporte Incompleto O a destiempo Yo no lo acepto Y se vuelve inaceptable Y si es inaceptable La gente aprende Es inaceptable Con este jefe No puedo llegar Con un reporte Incompleto O a destiempo Tengo que llegar A tiempo Y entonces Hay consecuencias Si hay consecuencias Las cosas pasan Y avanzan Y las consecuencias Pueden ser positivas Y negativas No solamente Negativas Porque si no Caemos también En la administración Del miedo Y no queremos Tampoco eso Porque también Mermamos la productividad Y fomentamos Entonces también La deserción Entonces bueno Hasta aquí Es lo que yo tengo Para compartir Con ustedes No sé No sé si alguien Tiene alguna pregunta Por ahí Muchas gracias Ingeniero Carlos Pues muy enriquecedora Su plática La verdad que Me gustó muchísimo Se me pasó Rapidísimo Sentía que Estaban platicando A través de una ventana O sea Realmente Esto fue muy Muy padre La verdad Que le agradezco Mucho Que haya estado Con nosotros Y bueno Sí Estamos abiertos A las preguntas Tengo aquí Una pregunta Vamos a empezar Con esta pregunta Y a ver si los demás Mandan sus inquietudes O sus dudas Fíjate que Ahorita comentabas El caso De la tiendita ¿Cómo se llamaba? Salsicuedes Qué bueno está eso O sea Lo del Salsicuedes ¿Qué estrategias Tú les recomiendas A las empresas familiares? Ya que No siempre Los sueños De los padres Son los mismos Que los sueños De los hijos Entonces Qué difícil Las empresas familiares Y son la mayoría Aquí en nuestro México lindo y querido ¿Qué recomiendas tú? Pues para no hacer Algo forzoso Y para que el negocio Prospere Lo primero Lo primero Lo primero Es una Buenísima pregunta Es una pregunta frecuente Y lo primero Es Atender a la familia La familia es primero Y el negocio es después Si la familia No está bien El negocio no está bien Entonces cuando Los padres Y los hijos No logran ponerse De acuerdo En el rumbo Que debe llevar El negocio Tienen que llegar A un acuerdo Entonces tienen que pedir Ayuda Para poder llegar A esos acuerdos Y esa ayuda No es con un consultor De empresa Esa ayuda Probablemente sea O con un consultor De empresas familiares Es decir Que se dedique Específicamente A empresas familiares O con una persona Que haga más bien Algún tema ya De coacheo familiar Es decir Tienen que llegar A acuerdos Si no pueden llegar A acuerdos No hay forma Es decir Van a pasar Tengo una empresa Que hace tiempo Atendí Que cuando me hablaron A mí Yo era el consultor Número 7 Ya habían pasado Por 7 consultores Ya habían tomado Todo el programa De empresas familiares Del IPADE Y ya habían tomado Todo el programa De empresas familiares De la UDEM La primera pregunta Que les hice fue ¿Por qué creen Que yo voy a poder Ayudarles? A ver Ya tomaron todo Ya pasaron por Mucha gente Ya pasaron por Todos los programas ¿Por qué creen Que yo voy a poder Ayudarles? No es que nos recomendaron Con usted ingeniero Efectivamente Duré dos sesiones La tercera Ellos me despidieron A mí Porque empecé A hacerles preguntas Difíciles Incómodas Y al papá Ya no le gustó Y los hijos Y los papás Y los papás No podrían ponerse de acuerdo Pero no hay quien Los pueda ayudar Si no logran Hacer acuerdos Y para eso Probablemente No es un consultor De desempeño O de negocio Lo que necesitan Es un consultor De la familia Muy interesante Y de hecho Hay muchas investigaciones Que hablan de lo mismo De cómo dejar Ese capital De una empresa Que se hizo Se forjó Con sangre Y que pues A lo mejor Los nietos O los hijos Pues no lo ven así No es lo mismo No es lo mismo Ese tema Y muy interesante Sí Otra pregunta Que tenemos aquí Es la siguiente Dice ¿Cuáles son las estrategias Más importantes Que nuestras pymes Deben de De iniciar Ya así De inmediato Para ser Pues más productivas Vender más Ante esta Pospandemia Que se puede decir ¿No? Una Una Pospandemia ¿Cuidar el flujo De efectivo? Cuidar el flujo De efectivo Es clave Cash is king Como dicen ¿No? O sea El flujo De efectivo Es el rey Del baile Entonces Una estrategia Inmediata Y a A cuidar Lo primero Que tengo que proteger Sobre todo En una situación De crisis Es el flujo De efectivo ¿Qué mecanismos Puedo usar Para flujo De efectivo? Voltear a ver La cobranza ¿Cómo está tu índice De cobranza? Si la cobranza Si de la cobranza Yo puedo recuperar También O sea Recuperar Lo más que pueda La cobranza En ese sentido Es involucrarte Tú como dueño Como director de negocio En la cobranza Porque a veces Tenemos a personal Que cobra Y a veces Pues ese personal Que cobra Primero Necesita supervisión A veces no está Bien capacitado Y también Necesitamos Reforzar Las políticas de cobranza Porque a veces Las políticas de cobranza Que tenemos Para situaciones Normales Pues no aplican Para cuando estamos En situaciones De crisis Necesitamos revisar Nuestras políticas De cobranza Y nuestras políticas De crédito También Ahora tengo que ser Más selectivo A quien le doy Un crédito Y a quien no Le doy un crédito Tengo que volver Más selectivo Todo eso Ayuda Para el flujo Estrategias Que puedan ayudar De un vendedor Al ingeniero Me gustaría Reconocimiento Adicionalmente Maestro Edgar Medina Ojalá que nos Puedan acompañar Y muchísimas Gracias a todos Los presentes Por acompañarnos Espero que todos De bien a sus casos Un saludo Para todos Gracias Gracias Hasta luego